Hola viejo dime cómo estás, los años pasan no hemos vuelto a hablar Y no quiero que tú pienses que me he olvidado de ti Por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual Que confieso que en mi vida hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loca solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú busques un desierto y yo busco amar Quizás gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo dime cómo estás Tantas cosas que te quiero explicar Que uno nunca sabe si mañana está aquí A veces hemos ido a marcha atrás Y la razón siempre he querido llevar Pero estoy cansado, no quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loca solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú busques un desierto y yo busco el mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás la vida nos separe cada día más Quizás 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 la vida nos aleje de la realidad Quizás tú busques un desierto y yo busco el mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás una vida me desano Quizás uno en la relación 운데 charge a la verdad Quizásон a él Quizás una sino en nuestras joyas Quizás una vez que happening Quizás es para su vida Quizás una vidaいつimo Without dis土. Quizás una pregunta ¿Qué nos viu? Quizás una pregunta Quizás tenemos empieza uno en el fondo